Le informamos la semana pasada que en el Congreso local decidieron, mayoría de diputados, no todos, pero sí la mayoría, otorgar la presea Melchor Ocampo al presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto habló el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia. Dice que lo que pasó en la sesión fue un albazo de morena, que el otorgar esta presea no estaba en el orden del día, que lo subieron de última hora, que cuando él se entera le pide a los diputados del PRI que voten en contra de eso. No todos le hicieron caso porque algunos se abstuvieron, dando paso a que la mayoría pudiera transitar. Guillermo Valencia dice que otorgarle esta presea a López Obrador es incongruente porque ni el gobierno federal ni López Obrador han hecho nada por apoyar a Michoacán. El tema de la presea Melchor Ocampo, hablé con los diputados también, fue subido de última hora, quiero decirlo, no estaba en nuestro radar. Ahí sí fue buscar un sorprender a todas las fracciones parlamentarias. Yo pedí a los diputados votar en contra, a todos se los pedí, algunos decidieron abstenerse, ignoro la razón, habrá que preguntárselos a ellos. Pero es realmente lamentable porque es incongruente que en una misma sesión en donde se tiene que buscar una reestructura de la deuda porque el gobierno federal no ha hecho una sola obra en Michoacán, una sola obra, ustedes díganme si yo me equivoco, si hay alguna sola obra en Michoacán que sea producto de la inversión del gobierno federal que ha demostrado que no ha apoyado financieramente al gobierno del estado que es de su mismo partido o es de su mismo partido y tuvieron que buscar una reestructura de la deuda para poder tener finanzas necesarias para seguir caminando. Bueno, es incongruente que en esa misma sesión donde se demuestra que por falta de apoyo del gobierno federal se tiene que reestructurar la deuda, se le dé la condecoración o la presión del Choro Campo a alguien que no ha ayudado en lo más mínimo a Michoacán.